Y Jimena, Coraza fue liberado ayer, sigue procesado. Sí, Marce, Coraza que quedó en libertad, pero sigue procesado. Y vamos a escuchar lo que dijo cuando salía del penal de Seiza. Hola, simplemente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? La pasé muy mal, soy inocente, está claro que soy inocente. No puedo hablar por ahora. ¿Vas a demandar a la justicia, a alguien por esto? No sé qué va a ser. ¿Conocés a las personas que te nombraron? ¿Está tu familia? ¿Cómo estuviste esta semana, Marcelo? Pésimo. ¿Cómo? Bueno, ahí vimos, Flor, cómo la familia recibe a Marcelo Coraza, que le repitió varias veces que la pasó. Bueno, esa fue la llegada a su domicilio, ¿no, Jimena? Sí, ahí es cuando había sido liberado en el penal de Seiza, trasladado a su casa y llegaba a su domicilio. Y ese fue el testimonio que dio. Bueno, sigue procesado, la justicia va a seguir investigando. Bien, muy bien. Bueno, Ale, ¿cómo están los accesos?